Nos encontramos con el historiador Cleber Antonio Bravo, que es el autor de un libro acerca de la historia del Instituto Geográfico Militar y precisamente en uno de sus capítulos habla sobre los inicios de lo que fue este servicio geográfico militar. Cuéntanos por favor, cuáles son las vinculaciones con Río Bamba y lo que sería realmente una primicia para la ciudad. Tengo el alto honor de ser de aquí de la provincia de Chimurazo, yo soy de Tixán, y también el alto honor de haber escrito un libro sobre la historia del Instituto Geográfico Militar y sus 90 años. En este libro, sobre todo el capítulo 2, consta el servicio geográfico militar. ¿Cuál fue la misión de este servicio geográfico militar, de esta institución que fue creada en 1928? Una vez creada, una vez fundada la institución, sus dos primeros años de trabajo técnico y científico lo hicieron desde Río Bamba hacia el resto de la provincia. Y es muy importante catalogarlo de esta forma. Río Bamba pasa a ser también, tiene también una primicia más dentro de su historia y es que Río Bamba consta como la primera carta topográfica realizada por el Servicio Geográfico Militar de ese entonces. Entonces, esto da a entender de que este trabajo y sus dos años de permanencia hicieron en mediciones, en levantamientos topográficos, en cálculos matemáticos, hicieron las primeras cartas topográficas que fueron elaboradas e impresas en Italia. Entonces, acá la provincia debe tener ese orgullo. Gracias. 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 Gracias.